Hola mi gente de YouTube, el señor Francisco Ega junto a José Francisco Ceballos, es decir, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el presidente del Barcelona viajaron a la Conmebol para intentar levantar la sanción que cayó sobre Barcelona y por eso perdió 3-0 a pesar de que había ganado 2-1 en la ida en el partido contra Defensor Sporting, ¿cómo lo veo yo? Casi imposible amigos, casi imposible que se levante la sanción la Conmebol no es de levantar muchas sanciones y en este caso creo que no va a pasar ¿Y cuáles son los puntos? ¿Qué deberían hacer? Lastimosamente Barcelona está prácticamente eliminado si me ponen a elegir quién tiene la culpa, en primer punto la Federación Ecuatoriana de Fútbol hay muchos periodistas que están poniendo que primero tienen la culpa José Francisco Ceballos ¿Qué les digo? No amigos, o sea, a ver, veamos, José Francisco Ceballos se encarga de mandar el CTI, el transfer no, hay gente tras eso que son los que mandan el transfer y mandaron a tiempo esta gente del Barcelona y muchos, sí, pero tienen la culpa por no hacer el seguimiento no, o sea, tú no puedes tener la culpa de, tú envías un paquete este paquete tiene que llegarle, no sé, a Ibarra y tú en vez de, en vez de ya decir, bueno, ya va a llegar el paquete porque ya lo envié y ya voy a dejar a la empresa tú tienes que ver el paquete y seguirlo al paquete por donde vaya es decir, no solo lo envías al paquete, sino lo envías y te vas con él para que no le pase nada no, es algo muy tonto Barcelona mandó el CTI a la Federación y en la Federación se jalaron no mandaron a tiempo y es por eso que Barcelona es sancionado pero que tiene que ver el Barcelona si hay gente negligente si hay gente que está haciendo mal su trabajo en la Federación y simplemente no manda los documentos a tiempo y salen con una cosa como que es que tuve mucho trabajo brother puede hacerle perder más de medio millón de dólares al Barcelona no es importante lo que tengas que hacer es mucho, muchísimo dinero el que está en juego todavía no se sabe cuál es el culpable yo sé que muchos hinchas han barajado nombres, han dicho este o el otro pero todavía hay que tomarlo con calma tiene que haber culpables de ley, tiene que haber culpables pero investigando, viendo qué pasó en la Federación no tiene la culpa el señor José Francisco Ceballos en esta ocasión yo sé que ha sido víctima de críticas, víctima de acusaciones pero no entiendo cómo puede tener la culpa yo los leo en los comentarios, siempre déjenme en los comentarios qué piensan, no sé si creen que tiene o no la culpa José Francisco Ceballos pero para mí sí, si el club ya hizo los trámites mandó el CTI, es decir el documento para la transferencia a la Federación lo mandó con tiempo y la Federación fue la que no mandó esto la culpa es de la Federación, es obvio y ustedes dirán ah, pero esta Federación de Francisco Egas, él dijo que iba a cambiar todo no es la Federación aún de Francisco Egas los que están trabajando en la Federación son los mismos empleados que estaban cuando estaba Carlos Villasí porque una transición tiene que hacerse en orden la idea para evitar problemas es hacerlo poco a poco es decir, no vas a sacar toditos de raíz porque se pueden dar problemas como los que pasó con Barcelona si, suena raro pero por ejemplo si es que te llega a ti un documento y tú no tienes, por ejemplo yo qué sé, los mails de la Federación no controlas bien no te llega bien la información porque eres nuevo y demás tienes tu justificativo en este caso los señores que manejaban el tema de transferencias no tienen justificativo porque el trabajo de ellos enviar no lo sé amigos yo, como les digo, lo veo en los comentarios quién tiene la culpa de esto pero para mí la principal culpa la tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol y hay que buscar a la persona que hizo esto y tiene que ganarse una demanda pero una buena demanda porque ha perjudicado al Barcelona por mucho dinero por muchísimo dinero bueno amigos, eso es todo no se olviden de suscribirse en la parte de acá abajo dejarme su like y ahí nos vemos adiós y